Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, gracias por verme, si eres nuevo o nueva. Yo soy Marta Culley, te invito para que te suscribas, darle like, manitas arriba y compartir el vídeo de hoy. Bueno, hoy como podéis ver, os comparto un look un poco diferente. Vamos a dejarlo ahí. Os voy a compartir las tendencias del 2021, que es lo que la moda, la pasarela, las revistas, pues nos muestran lo que se va a llevar este año y sin duda alguna el color del año es el amarillo y el amarillo potente además y el gris. La verdad, os tengo que confesar que no son mis colores favoritos, no, pero es lo que hay chicas. Así que vamos a probar, agarrad vuestras brochas y os voy a mostrar el paso a paso de este look y como veis también se llevan los delineados así más gráficos y hay que atraverse, siempre digo probar cosas nuevas y salir de la zona de confort y bueno, espero que os quedéis hasta el final a verlo y aquí entra el vídeo. Bueno, y hoy de crema hidratante voy a usar esta de Embryolize, ¿vale? Esta tiene una hidratación profunda y os la súper recomiendo, sobre todo antes de aplicarte la base, te va a preparar la piel, también te va a ayudar como de prebase para minimizar los poros y te vas a sentir la piel súper luminosa, súper hidratada, me encanta. El día de hoy yo voy a usar esta de Dior, la Dior Backstage y es una base ligerita, la verdad, no es nada pesada, súper líquida, aguada y voy a usar muy poquita cantidad y me lo voy a aplicar para toquecitos y en esta ocasión voy a usar la Beauty Blender y básicamente la base se aplica ahí donde uno quiera cubrir imperfecciones, ya va a gustos de cada uno, hay quien no le gusta verse nadita nadita y todo tapadito y hay quien pues lo mínimo, ya cada uno hace lo que le convenga, pero lo que sí se lleva es eso, mínima mínima cantidad y que la piel si tienes pecas pues que se vean, que no las cubras, que se vea lo más natural posible. El tono que estoy usando chicas es el 2.5 neutral. De corrector también, si tuviera que escoger uno así ligerito que te cubre lo necesario y te hidrate la piel, sería sin duda este de Armani Beauty, chicas, este es el Pro Fabric, Power Fabric y voy a usar el tono número 4 y el 3.5 para dar luz, el número 4 para neutralizar un poquito aquí, mi ojera y el otro para dar luz. Un poquitín, me encanta. Y nada, tres puntitos aquí del 3.5 vale, para dar un poquito de luz. Difuminamos. Y lo que me sobré de la esponjita, tapo un poquito lo que es aquí en el párpado, tapar lo que son las venitas que se ven, tac, tac, tac. Chicas, este año el contorno no viene nada marcado, ligerito, entonces voy a usar este en crema de Tom Ford y vamos a dar, este es el tono 01 Intensity 1, vamos a dar toquecitos, pero así como si nos bronceáramos, nada marcado, ¿vale? Paso un poquito la esponjita por encima, que se pierda en la piel y veis que natural queda. Si lleváis el cabello recogido como yo, aseguraros entre el cabello, aquí al inicio, tapar bien, que no se vea blanquito el cuero cabelludo, que eso sí se ve muy feo. El rubor, chicas, es muy importante porque nos da ese aspecto saludable, fresco, juvenil al look y se lleva mucho en crema y líquidos. Voy a usar este de Iconic London, este es en el tono Sheer Blush, es un pink y nos lo vamos a aplicar a toquecitos, lo voy a poner aquí, que bello, aquí se ve súper fuerte, pero queda muy natural, muy suavecito, mirad. Me lo aplico así a toquecitos, tac, 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 tac. Y con la esponjita hago que se pierdan los productos entre ellos. De polvo, si quieres como que sellar puntos de luz, yo voy a sellar con muy poquita cantidad y un polvo translúcido, os recomiendo este de Belle Hourglass, chicas. Este es una pasada, los productos de Hourglass tienen así un punto satinadito y como ahora se lleva así con ese punto de glow, creo que le va a quedar muy bien. Bueno, la cantidad que uso, chicas, es mínima, o sea, casi nada. Puedes ver que casi no tiene nada en la brocha y con la brocha os va a quedar mucho más natural que si agarráis una esponja y dais toquecitos o si hacéis la técnica baking, la verdad, se van a notar más las líneas de presión. Entonces se busca naturalidad, muy poquita cantidad y tac, 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 sin arrastrar el producto a toquecitos, ¿vale? Y así vamos a sellar bien bien las áreas donde nos interesen. Y este glow que tengo en la frente, la verdad, me gusta, no voy a tocar, no lo voy a sellar, simplemente aquí, más en la zona T. Y aquí. Porque cuando nos ponemos la mascarilla aquí es un desastre. Y bueno, ya sabéis que a mí me gusta este toque bronce con glow, así que voy a darle un toquecito por encima con este de Hourglass, el Radiant Bronze Light, chicas. Es mi bronce favorito, no lo cambio. Y simplemente muy poquito, un toquecito por encima. Y ya toquecito sin arrastrar, porque si no levantaríamos el producto que tenemos debajo, ¿vale? El rubor que me aplica antes lo podríamos sellar con rubor en polvo, pero a mí me gusta el color y lo voy a dejar así, ¿vale? Y lo que sí voy a hacer es darme glow, of course, Marta. El 2021 no nos va a dejar el brillo, chicas, no os preocupéis. Y sí, se lleva la piel glowy, a más brillar. Y voy a usar este de Anastasia Beverly Hills, de Ambracy. Este es un champán súper bonito, color doradito champán. Y das toques de luz donde tú quieras. Bueno, chicas, y este año para las cejas, como el 2020, van a ser, pues si eres de full ceja, felicidades. Van a ser así desenfadadas, nada perfectas. Peinaditas así para arriba. Para eso están sacando productos en gel para fijar los pelitos y que queden bien peinaditos para arriba. Y obvio, el efecto así pelo a pelo, como de microblading, es lo que se lleva. Y os cuento que, bueno, todos tenemos una ceja diferente a la otra, tienes que saber igualártelas. En mi caso, esta es más alta que esta. Entonces, lo que yo hago aquí es con la sombrita de Benefit, me doy dimensión con la sombra en este lado. Me lo subo un poquito más aquí para igualar con el otro. Y después me las peino para arriba y no se me ve como que vacío aquí. ¿Me entendéis? Es poca cosa, pero creedme que marca la diferencia. Voy a hacer lo mismo con el otro lado, simplemente relleno con muy poquita cantidad. Y después agarro el otro gel y me peino los pelitos. Voy a agarrar el GIFT Brow número 3 de Benefit. Peinamos los pelitos y que agarre color. Así en dirección para arriba, en dirección de tu pelo natural, pero ap, ap, siempre para arriba. Y veis, ya va agarrando más color. Ahora más que nunca, los protagonistas van a ser los ojos y las cejas, chicas. Así que tenéis que enfocaros en esta área. Y ahora vamos con este Brow Flick en el tono brown. ¿Vale? Veis que es una punta súper finita. Y hacemos efecto pelo a pelo. Aquí os recomiendo, chicas, que no os lo penséis mucho. Es decir, cuando vayáis a dibujar el pelo, no vayáis lentas porque os va a salir un pelito así. Tenéis que ir bien definido. De una, sin pensarlo. Listo, ya tenemos las cejas bien despeinaditas, pero peinaditas. Muy bien. Ahorita vamos a ponernos un poquito de aplicarnos prebase. Yo de verdad os recomiendo esta de Lubis. ¿Veis? Esta es el tono Rumor 02. Es súper y hace que el color sea más boom. Una mínima cantidad, de verdad. No necesitáis más. Y lo aplicamos y difuminamos en los dos lados. A mí me gusta sellarlo, pero nada, útil. Como os decía, casi nadita, nadita de producto. O sea, un tintín, 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 de nada. Tac, tac, tac y listo. Y pasamos ya la sombrita o lo que vayamos a aplicar. Bueno, y vamos a hacer primero como si hiciéramos un katai, ¿vale? Vamos a marcar aquí en la esquina. En dirección para arriba. Sin miedo, que quede un poquito larguito, ¿vale? La colita. Y ahorita la llevamos para el interior. Igual como si hiciéramos un katai, ¿vale? Lo rellenamos. Si no tenéis mucho pulso, chicas, os recomiendo hacerlo con una brochita bien finita. Y vais agarrando un poco de lápiz negro y lo vais, como darle el toquecito suavecito, no marcarlo enseguida, si no estáis seguras, ¿vale? Y después ya sí lo marcáis o con gel o con estos delineadores líquidos. Espero tomaros vuestro tiempo. Pero, ¿veis? Que sea exagerado. Así. Quiero ver cómo queda el amarillo potente. Voy a usar este de la paleta, ups, de Anastasia Beverly Hills, Alisa Edwards. Vale, esta paleta es la bomba, si os gusta el color. Y voy a usar este amarillo de aquí. Se llama Brick Rot, ¿vale? Este. Y quiero ver cómo se ve aquí en el lagrimal. Que quede bien potente. ¡Bumba! Me gusta. Bueno, y ahorita con esta brochita finita voy a agarrar un tintín de sombrita negra mate. Muy poquita. Y voy a dibujar un poquito aquí, a ver cómo lo voy a hacer. Voy a llevar donde está la punta al final, la voy a llevar para el interior, para donde, en dirección donde está el pie de mi ojo, ¿vale? Voy a entrar este delineado un poquito, para adentro. Me lo marco y después lo marco con el delineador líquido. Listo. Y nos quedaría algo así, ¿vale? Ahora lo marcamos bien. Ahorita de esta paleta Meet Mad Nude, esta es de The Balm. Podéis ver qué bonita. The Balm Cosmetics. Voy a agarrar el gris. Voy a mezclar estos dos de aquí, ¿vale? Son acabados mates. Y voy a difuminar un poquito el negro por la parte del interior, ¿vale? Un poquito así, a toquesitos. Que quede bien difuminado, que no se vea el negro ahí marcado. Que se vea como una sombrita. Pero muy sutil. Quito exceso de la brochita y difumino. Y con este amarillo más neutro, voy a aplicar un poquito por debajo del gris, aquí. Es un color neutral, la verdad. Bueno, ahorita voy a usar este eyeliner gel negro de Lluvias, chicas. Con esta brocha súper finita. Y vamos a delinear muy bien aquí en el ojo, ¿vale? Que se vea bien rasgadito. Chicas, los ojos no son simétricos. Es muy difícil que os queden bien iguales. Pero tenéis que ir comparando uno y otro. Y un poquito más, un poquito más allá. Un poquito de paciencia. Pero se puede, ¿eh? Bueno, chicas. Otra vez voy a agarrar estos dos grises. Las vamos a mezclar con una brochita bien pequeñita. Y lo vamos a aplicar aquí en la esquinita bajito. Voy a agarrar esta, que es de Make Up For Ever. Nada, muy poquito, ¿eh? Y la esquina lo juntamos con el de arriba, ¿vale? Y voy a poner lápiz negro dentro de la línea de agua. Que con el contraste del amarillo queda muy bien. Bueno, chicas. Aquí ahorita lo importante son unas buenas pestañas. Pero que no sean muy tupidas. Porque nos interesa que se vea bien lo que es el delineado que hemos hecho, ¿vale? Entonces, que sean... Yo recomiendo si tenéis wispies. Las wispies de Ardell o las de mi wispies. Son una pestaña que favorece casi todo el mundo. Y queda muy natural. Y se te va a ver tu delineado gráfico. Quiero probar un poquito de ese producto de Patrick Ta For Face and Body. Es un glow glam. Y quiero ponerlo aquí en el puntote de la ceja. Te lo puedes poner en el escote. Es transparente. Básicamente para brillar. Es como un gloss con unos destellos así transparentes. Es muy bello, la verdad. Es transparente, sin color, chicas. Y da un aspecto así, glossy. No sé si lo podéis apreciar. Pero hace así como un glow, como de gloss. Bueno, ahorita me pongo un poquito de máscara de pestañas. Voy a usar esta de Major Pleasure de NABLA. Yo sí me voy a poner las wispies. Estas son de la marca Blinky Lashes. ¿Vale? Esta es de aquí. Para que se vea bien el delineado. Bueno, y aquí tenemos ya el look con las pestañas. Mirad cómo cambia, ¿eh? Bueno, el labio. Vamos a enfocarnos en el labio. El labio se lleva hidratado. ¿Vale? Hidratado, glossy. Pero con el tema del cubrebocas de la mascarilla. La verdad que con gloss. Pero bueno, es lo que se lleva. Así que vamos a hacerlo. Yo lo que voy a hacer es delinearme. A mí me gusta siempre definir el labio. Si no os gusta, no lo hagáis. Pero a mí me gusta más volumen. Entonces me lo hago. Voy a usar este de Maybelline que es muy mate. Yo sé. Este es el Matte Ink. Pero después le daré el toque de gloss. Voy a usar muy poquito. Este es en el tono 55. Muy bien. Y ahora con el de Fenty Beauty. El Fenty Glow. Vamos a darle un toque de glow. Rima y todo, Marta. Bueno, chicas. Y ahora sí. Setting Sprite. Este es el de Morphe. El Continuous Setting Mist. Y sellamos bien el maquillaje. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Espero lo hayáis disfrutado y lo hayáis puesto en práctica. Ya me contaréis. Os atreveríais a haceros un delineado así. Bueno, a veces os podéis sorprender y para bien chicas. Así que os animo a que lo probéis. Os voy a dejar abajito en la cajita de descripción los productos mencionados el día de hoy. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Darle like y compartirlo. Estoy en Instagram como Marta Culley Makeup por si no me sigues. Y nada, nos vemos muy pronto. Un besito. Chao, chao.